¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que decir respecto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué?